Música Vamos, usted es muy capaz, lista, dos, tres, cuatro Negra, negra, blanca Negra, negra, blanca Negra, 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 blanca Uy, otra vez, dos, tres, cuatro Negra, negra, blanca Negra, no hay las palmadas, tenemos que hacer las palmadas, vamos Para que los chiquitos ahora, cuando en la tarde lo vean a usted, la vean palmeando por Facebook Otra vez, tres, cuatro Negra, negra, blanca No, mi amor, es blanca Eso mismo, como le dijo su madre Otra vez, tres, cuatro Negra, negra, blanca Negra, negra, blanca Negra, 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 blanca Excelente Vamos, 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 vamos Por favor, vamos, vamos ¡Gracias!